Gracias y paz amados hermanos, en el día de hoy me gustaría que vieran este corto vídeo y que contestaran una pregunta muy sencilla. Después de ver estas imágenes, la pregunta es la siguiente. ¿La actitud de ese hombre es una actitud de veneración o es una actitud de adoración? Muchas veces escuchamos a decir a gente que profesa la fe católico romana que ellos no adoran a María. Muchos dicen que le tienen en alta estima, otros dicen que tan solo la veneran, que deberíamos entender lo que significa venerar, pero dicen que no adoran, pues saben que la Biblia nos llama solamente a adorar a Dios. Pero viendo esa actitud y otras que podemos ver en procesiones de Semana Santa o en otras festividades, deje su comentario y responda. ¿Eso es una actitud de tener en estima? ¿Es una actitud de venerar o es una actitud que muestra un corazón que adora? Un corazón que ha hecho un ídolo de esa figura. Comente que en estos días me encantará leer sus comentarios, sus respuestas y ver qué piensa la mayoría al respecto.